Vamos a ver cómo quedaron las calles del sur de Nevada luego de una tormenta que terminó por inundar el Valle de Las Vegas. Más de 4 mil personas se quedaron sin energía eléctrica. En el aeropuerto casi 700 vuelos sufrieron retrasos, poco más de 100 fueron cancelados. Además, se desplegó equipos de emergencia para apoyar a las personas que quedaron atrapadas por la corriente allá en Nevada.